¿Qué tal? Muy bien, ahí estamos. ¿Están listos para comenzar? ¿Así les puedo presentar? ¿Ya? Sí. Muy bien. Muy buenos días a todos los participantes. Les saludamos desde la dirección de InfoSalud, Dirección General de Telesalud, Referencia y Urgencia al Ministerio de Salud. Empezaremos nuestra telecapacitación programada para el día de hoy, miércoles 22 de mayo, con el tema Discapacidad Visual, que es baja visión y ceguera. A cargo del doctor Félix Torres Cotrina, especialista en oftalmología, jefe del servicio de baja visión del Instituto Nacional de Oftalmología del Ministerio de Salud. Quisiéramos recordarles que cualquier pregunta, duda o consulta pueden hacerlas llegar a través del chat en cualquier momento de la exposición para ser respondidas al final. Doctor Félix Torres Cotrina, un honor tenerlos con nosotros. Bienvenido, adelante. Muchas gracias. Gracias al Ministerio de Salud y a mi institución, el INO, por permitirme llegar a mis colegas y personales de salud para darles un poco de información, lo que concierne a lo que es discapacidad visual, baja visión. Y sería esto, va a tener mayor valor, quizás con las preguntas, para poder sacar de dudas. Bueno, discapacidad visual involucra dos temas importantes, ¿no? La baja visión y la ceguera total o absoluta. Entonces, nosotros, voy a hablar un poquito de la historia. Bueno, la baja visión tiene... Y la ceguera, pues, nos acompaña desde que la humanidad ha estado con nosotros. Pero ya que se haya tomado interés en rehabilitar, en incorporar a las personas con baja visión, con ceguera, digamos, hacerlos útiles e incorporarse a la sociedad, no es de mucho, ¿no? O sea, el país que más ha contribuido a eso y pionero en esto es Suecia, ¿no? Ellos, en 1884, crearon un colegio para ciegos. Luego ya, en 1935, salió otro colegio, pero ya también para ciegos, dirigido más a mujeres. Y con el tiempo, en 1857, se hizo y crearon un colegio de rehabilitación para personas quiabéticos con discapacidad visual. Y en 1971, para personas con baja visión. O sea, en un inicio, más se enfocaron en personas con ceguera, para una rehabilitación básica, y para personas con baja visión. Vamos a hacer una diferencia aquí en adelante. Luego, llegaron otros países que también se sumaron a abrir centros para baja visión y ceguera, en el marco de 1960. Tenemos acá a William Feimblum, quien se preocupó bastante por la baja visión principalmente. Él es autor de los optotipos dirigidos para baja visión, para poderlos cuantificar de forma más precisa y hacer un seguimiento de cuánto puede o no recuperar su visión en una terapia visual. Nathalie Bárraga también hizo muchas publicaciones, ¿no? Desde la década del 60, respecto a la baja visión y su intervisión en temas de rehabilitación. En 1978, hubo un seminario internacional, ¿no? Primera vez donde se juntan muchos expertos de diversos países, de Uppsala, ¿no? Y donde se crearon las bases de la baja visión. Bueno, como ven acá ustedes en la pantalla, estos no son cartillas como el Snelling, no son cartillas especiales para baja visión, diseñadas por Freyman. Donde nos permite cuantificar un cuantadero, por ejemplo, o un movimiento de manos, se puede cuantificar todavía con estas cartillas y dar inicio a una terapia y su progresión a una terapia visual. Bueno, baja visión tiene múltiples definiciones, ¿no? La definición principal es cuando ya se ha agotado toda actividad quirúrgica, toda actividad médica para recuperar la visión del paciente. Ya entra a tallar otros temas que van más allá, ¿no? Temas de rehabilitarlos. Todavía aprovechar ese resto visual que puede tener la persona para poder ayudarlo y poder quizás que se puedan hacer cosas que ya no lo hacían, ¿no? Entonces, una definición sería, como ustedes están viendo ahí, una alimentación, no solamente en la naturaleza visual, también en el campo visual, que pese a los lentes normales y pese a lo que, como dije, pese a que ya ha sido operado, tratado al paciente, no se va a poder mejorar más. Entonces, ahí entonces interviene lo que es la rehabilitación visual, ¿no? Entonces, hay que considerar que un paciente con baja visión es un paciente que puede tener, digamos, un ojo totalmente ciego, pero el otro ojo ya no le va a ayudar normalmente, ¿no? Porque una persona con ceguera de un ojo y todavía con visión de un ojo no se considera todavía baja visión porque como un ojo puede hacer muchas cosas. Ya, cuando el ojo único llega a una dimensión visual considerable, que también hay parámetros para esto, se puede considerar una baja visión. Entonces, vamos viendo que hay formas, como decimos, de medir esto. Entonces, otra definición funcional es que la persona con baja visión, uno va a aprovechar todavía su resto visual para ayudarlos a desplazarse, a orientarse, a ayudar, digamos, de otras cosas externas, como la luz, por ejemplo. Entonces, hay que verlo al paciente en todo su aspecto. Desde el tipo, desde cuando, digamos, qué es lo que hacía inicialmente, qué es lo que no hace, si es un lector o no, si es un paciente que le gustaba ver televisión, le gustaba ver la televisión, ver el teatro. Entonces, todo eso hay que analizar para ayudarlo a, en cierta forma, recuperar lo que antes no podía hacer. Acá tengo un cuadro donde vamos a ver con valores cuándo puede considerarse baja visión y cuándo es decir la discapacidad visual. Para que ustedes puedan entender. Una audiencia visual con su mejor corrección, con sus mejores lentes de 20-20 a 20-30, todavía se considera un paciente métro, pero es un paciente que no tiene dificultad o no se considera todavía una deficiencia visual. Recién, con su mejor corrección entre 20-40 a 20-70, se considera una disminución visual leve, o impedimento visual leve. Entre 20-70 a 20-200, con la cantidad de Snelli, que es lo que más nos tratamos de ver con los bajos, se considera un impedimento visual o una deficiencia visual moderada. Y cuando ya pasamos de peor a 20-200, hasta 20-400, se considera una baja visión o una deficiencia visual grave o severa. Cuando la persona ya no puede, digamos, no puede ver el 20-200, o incluso menos de 20-400 a no precisión de luces seguidas, como pueden ver ustedes en el cuadro. Entonces, baja visión estaría desde una agudiza visual de 20-70 a 20-400. Peor a 20-400 estaría, o algunos dicen igual, o peor a L-400, estamos hablando de seguida. Entonces, ahora, discapacidad visual es baja visión más seguida. En la parte inferior de ustedes, entonces, hacia el lado derecho, discapacidad visual, que sería baja visión más seguida. Entonces, de 20-70 en adelante, con su mejor conexión, hasta no precisión de luz, estaríamos hablando de discapacidad visual. Lo podemos dividir en dos. Baja visión, que sería la baja visión, diría desde 20-70 hasta 20-400. No, peor a 20-400, es que se veía bien así. Hay algunos artículos que difieren un poquito, por ejemplo, dicen hasta 20-200 es su baja visión, porque dicen no, hasta 20-400. Por ahí se mantiene más o menos digamos, estos parámetros para poderlo definir. Entonces, ahora, hay un concepto que me gustaría que van a escuchar hablar de ceguera legal. Ahora, hay que diferenciar de ceguera absoluta a maurosis, que es una ceguera donde el paciente ya no tiene visión, ya no ve la luz. De una ceguera donde todavía hay visión baja, hay presión de luz, moñito de manos, hay todavía visión puramente visual que le permite hacer sus cosas al paciente con rehabilitación visual, que se puede llamar ceguera legal. Según los países, la ceguera legal es diferente. Por ejemplo, en Suecia estamos hablando de más o menos 20 sobre 600, de 20 sobre 600 que es 1 sobre 30 más o menos, es una, se considera a partir de ese parámetro ceguera legal. En Alemania estamos hablando de más o menos 20 500, ¿no? 20 sobre 500 una, o 20 sobre, sí, sí, 20 500 una, una ceguera legal, ¿no? En Francia estamos hablando de 20 400. En España, Italia, Gran Biblia, Estados Unidos se considera el 1 sobre 10 que es 20, 20 200, ¿no? O sea, una persona con 20 200 o peor se puede considerar una persona ceguera legal, ¿no? Que todavía utiliza su visión pero con dificultad. también se toma en cuenta el campo visual porque podemos tener personas que pueden todavía leer con dificultad pero no pueden desplazarse porque no tienen campo visual, ya sea por un tratón avanzado o una distrofia retinal. Entonces, si tienen menos de 20 grados conservados en Estados Unidos consideran ya una ceguera legal por campo visual. Y en España con menos de 10 grados conservados se considera ya una ceguera legal. O sea, la ceguera legal en resumen pues es cuando la visión ya al paciente no le permite hacer sus actividades que normalmente hacía, leer, la televisión, etc. Entonces, eso ya se considera ceguera legal. Ceguera legal entonces es una visión mala que al paciente no le permite hacer sus cosas que antes hacía normal. ¿Qué se puede medir? Se puede medir. Acá lo viste en la tabla. Nosotros consideramos ceguera legal 20,200 o peor acá en Perú y un campo visual menos a 10 grados conservados. Estas son unas cifras ¿no? El año pasado fueron publicados algunos artículos de un meta análisis donde sacaron nuevas cifras en cuanto a qué cantidad de personas en el mundo tienen baja visión tienen ceguera. El mundo de los más de 7.000 millones de humanos que somos en el mundo 1.300 millones tienen algún grado de deficiencia visual de los cuales 188.5 millones tienen una deficiencia de acción moderada 217 millones tienen una deficiencia de acción grave moderada y 36 millones tienen ceguera ¿no? Ya presenta ceguera. Acá entonces podríamos decir ¿no? Si sumamos las personas con deficiencia visual moderada que serían ya con baja visión y moderada grave también entonces diríamos con baja visión tendríamos un poco más de 400 millones de personas con baja visión y 36 millones de acción ceguera total en absoluto ¿no? Y esa cifra ¿no? Sería más o menos la cifra de discapacidad visual o sea la suma de todo esto ¿no? La mayoría de pacientes con discapacidad visual están en países subdesarrollados o en día de desarrollo y las cifras también van cambiando la catarata todavía se considera y los errores reflectivos como causa de discapacidad visual sobre todo baja visión en cambio en países desarrollados entran a tallar otros diagnósticos como la degeneración muscular o la razonabilidad ¿no? Ahora también hay muchos estudios que alrededor que nos dicen que alrededor del 80% de todos los casos de discapacidad visual se puede evitar o se puede curar ¿no? entonces bueno hay datos en cuanto a la prevalencia hay datos múltiples ¿no? y comentaba anteriormente que se han hecho algunos metanálisis para llegar a las cifras porque ya lo mencionamos ¿no? entonces también se puede decir que cada mil personas 0.8 son ciegas o 2.4 tienen baja visión la mayoría de personas con baja visión son personas mayores ¿no? entonces la población de pacientes con discapacidad visual es enorme a partir de los 50 años en adelante entonces por ejemplo en Cuba tenemos que la prevalencia es más o menos del 0.23% 230 por 100.000 habitantes bueno acá hay prevalencia de enfermedades que van a dar este que van a dar baja visión que van a dar ceguera vamos a ir en una lista de glaucoma miopía degenerativa problemas retinales neuropatías problemas corneales una lista que este es un país que está digamos más cerca a nuestra realidad nosotros en el instituto de ophthalmología en el servicio de baja visión tenemos en niños ¿no? la principal digamos consulta por discapacidad visual en niños en esta institución en el servicio de baja visión es la retinopatía de la prematuridad y la catarata congénita también tenemos otros casos de atrofia nervióptico de diversas etiologías sobre todo hereditarias alteraciones del segmento anterior pero la cabeza va a catarata congénita y la retinopatía de la prematuridad en adultos en nuestro servicio que vemos y la cifra está en aumento lo que más vemos son degeneración macular relacionada a la edad ¿no? asociada a algunos tipos de distrofia retinales que están en un 35% más o menos de los que acuden al servicio de baja visión seguido por glaucoma atrofia óptica endopatía degenerativa y otros problemas ya retinales y coroniales eso es lo que más vemos nosotros en el servicio de baja visión para los temas de rehabilitación de suelo en baja visión nosotros tenemos nuestra clasificación tenemos baja visión moderada severa y profunda pacientes con baja visión moderada severa son los que más o menos sobre todo las de moderada se benefician con las edad óptica las que tienen severa todavía no son no quedan tan conformes con las edad óptica y las que tienen ya una baja visión profunda y hay que trabajar con el tema de rehabilitación básica básica funcional ahora nosotros en el servicio de baja visión al paciente lo vemos como en muchos centros de forma integral siempre de la mano del oftalmólogo el médico enfermera preparados digamos entrenados en la habitación visual y también con el psicólogo siempre debe estar de la mano porque es un gran impacto para estos pacientes saber que ya su visión no va no va a ser la misma y que su pronóstico generalmente es mal ahora de acuerdo al grupo etario los niños son los que mejor responden a muchas de estas terapias y este va de la mano con la ayuda del profesional de los padres sobre todo en el adulto también es importante que vengan con un acompañante porque la terapia no es individual sino va de la mano con el apoyo en el hogar en la casa del personal que vive con el paciente de baja visión lo que queremos es recuperar su autonomía su integración familiar laboral activa ahora como comentaba al inicio nosotros hay que definir de qué paciente se trata es decir si es un paciente que llega de baja visión que nunca ha leído quizás no vamos a esforzar digamos en querer que le vuelva o quiera leer un poco difícil ¿no? no es su objetivo el objetivo quizás es ver de cerca es ver fotografías tejer quizás escoger los granos una visión de lejos quizás a algunos les interese más porque muchos solamente ven televisión o ven un partido de fútbol etcétera de acuerdo a eso hay una ayuda óptica determinada entonces hay personas que son lectores toda la vida han leído entonces son los que más a veces responden a las ayudas ópticas de cerca cuando no están muy avanzados en el paciente el 90% de pacientes ya experimentan un sentimiento de mejoría 85% se mejora más de cerca solo 35% mejora la visión de lejos la mayoría de los pacientes tienen mayor respuesta a la terapia de rehabilitación con diosóptica para la visión de escala y nosotros el paciente cuando llega a baja visión le hacemos entender de qué se trata su enfermedad y su pronóstico muchas veces están confundidos bueno estas son otras cifras bueno acá he tratado de elaborar un cuadro donde de acuerdo a la agudicia visual qué problemas ya le puede estar afectando a un paciente por ejemplo con 20 20-40 o peor ya habría problemas para conducir sobre todo para las categorías 2A 3A o mayor profesionales con un 20-50 ya el paciente tiene dificultad para leer periódico con un 20-100 20-200 ya la persona tiene dificultad para ver televisión ya de 20-200 o peor ya nosotros consideramos en era legal donde hay que usar ya las ayudas ópticas las lupas telescopio y rehabilitar es una trabajo parecido de acuerdo a la el equipo de trabajo en el servicio multidisciplinario trabajamos de la mano con como dijimos con el rehabilitador con el psicólogo inclusive con el trabajador social con muchos pacientes que tienen problemas ahora finalmente tenemos a veces el CIS que les ayuda para continuar con su terapia son pacientes que les hace difícil llegar a la institución y darles muchas citas también a veces no no se puede conseguir abandonar su terapia generalmente cada profesional tiene un rol importante para manejar a estos pacientes la salud social el psicólogo el oftalmólogo nosotros como oftalmólogos como médicos nos enfocamos en cómo viene el paciente viene y cuál es su enfermedad está controlado o no su enfermedad porque muchas veces la gente viene con glaucoma y no saben que tiene que tener su presión ocular controlada o estar con las botas atigilocomatosas de uso permanente muchas veces no saben que el pronóstico es enfermedad entonces nosotros antes de todos somos médicos somos funcionales somos humanos lo que hacemos es al familiar y al paciente primero decirle de qué enfermedad se trata en qué consiste la enfermedad su pronóstico visual las posibilidades ayudas que le vamos a dar en el servicio en cuanto a la alimentación visual también vemos el tema de certificados de discapacidad invalidez que hay que mencionar que hay que orientarlo porque es importante que lo tengan que les ayuda mucho para para obtener algunos otros beneficios dado su discapacidad es muy importante la labor del médico del oftalmólogo el optómetra el entrenado capacitado nos ayuda escribiendo los aumentos las ayudas ópticas los entrenamientos igual que el tecnólogo o el habitador también para dar mayor mayor énfasis en dónde más seguir el entrenamiento medir la velocidad de lectura la comprensión todos esos temas son muy importantes para que finalmente el paciente termine pues se ha rehabilitado cuando un paciente con un paciente con baja visión hay momentos en que uno tiene que decirle pues que tiene que usar un bastón no necesariamente un paciente que tiene ceguera total es el que va a usar el bastón un paciente con baja visión porque no tiene ningún campo visual que les permita desplazarse solo se ayuda en un bastón y es un bastón color en Europa usan el bastón verde sobre todo para que la coma se ha avanzado se enferma retinales estas son las ayudas ópticas que pueden ver ustedes acá como hay equipos donde uno puede usar para que el paciente con baja visión se pueda beneficiar usando estos equipos y puedan digamos tener opción todavía de leer pero son costosos en nuestro medio pocos son los pacientes que pueden beneficiarse de estos equipos pero hacemos con lo poco que tenemos hacemos mucho y si el paciente tiene condiciones económicas puede también beneficiarse de equipo para personas con baja visión con campo visual bien 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 disminuido el uso del bastón siempre es importante las señalizaciones y también hay poco de eso de veredas para poder ubicarse en las rampas en Europa en España se utiliza bastante estos símbolos de yo tengo baja visión porque a veces uno puede ver a una persona puede tener una atrofia de nervio óptico le mira le mira la cara y le mira los ojos pero no tiene nada sin embargo tiene baja visión y a veces el bus o camina se chocan y piensan que le están pastillando o gozando esto sirve bastante para identificar un paciente con baja visión y un paciente ya que no un paciente ya que debido a su pronóstico visual llega a perder totalmente la visión ya entra lo que es el tema de rehabilitación básica funcional que es que consiste en enseñarles a que sean independientes usando otros medios son por ejemplo bastón perroguía para pues desplazarse guiarse conocer pisos grados desniveles hay técnicas para que puedan ellos comer identificar la comida y terminar de comer digamos todo dentro de la terapia de rehabilitación básica funcional gracias yo quiero me gustaría las preguntas para sacar las dudas para ayudarlos en algunas distinciones conceptos muchísimas gracias muchísimas gracias doctor feliz torres cotrina felicitaciones por su exposición un tema muy muy importante la discapacidad visual que es la baja visión y la ceguera doctor feliz torres cotrina es especialista en oftalmología jefe del servicio de baja visión del instituto nacional de oftalmología del ministerio de salud quisiéramos solicitar a los participantes si tienen alguna pregunta duda o consulta pueden hacerlas a través del chat doctor feliz torres tenemos unas preguntas en el chat se las voy a mencionar en estos momentos muy bien nos han preguntado también buenas tardes nos preguntan la resolución bien nos dicen si la visión corrige es igual catalogado como discapacidad o para catalogarlo debe incluirse el uso de correctores visual con un ejemplo un miope alto por ejemplo muy alto sin sus lentes es una persona con discapacidad una vez con sus correctores visuales si llega a tener una visión 20-30 20-20 es una persona normal que no tiene discapacidad para definir discapacidad como dice la pregunta es cierto hay que considerar evaluar con su mejor corrección con su mejor medida si pese a su medida y pese a su mejor corrección quien no llega a ese ojo a ver más de 20-70 si pese a su mejor es cierto doctor muy muy importante nos han preguntado también desde el centro de salud PixiPixi buenas tardes el uso continuo de los celulares o tablets incrementa la disminución visual bueno lo que está demostrado es que muchas de las enfermedades que van a producir baja misión ceguera larga tiene que ver mucho con las radiaciones no ionizantes que cosas son las radiaciones no ionizantes las radiaciones no ionizantes escapan del espectro de radiaciones gamma las radiaciones que son ya que van a alterar a nivel genético y que va a producir cáncer o muerte son radiaciones que tienen otro espectro otra longitud de onda y otra frecuencia tienen menor o menor mayor longitud de onda y menor frecuencia y generalmente está en el espectro de la luz visible lo más dañino de estas radiaciones son las radiaciones ultravioleta nuestro planeta cada vez tiene menos capas de ozono y la radiación cada vez mayor y sumado a otros factores ya de predisposición de la edad etcétera esta radiación va a ser va a producir cáncer en el ojo va a producir cataratas precoces que los cambios de degeneración macular en el ojo sean también precoces o sean de peor pronóstico a la larga entonces van a producir daño en el ojo van a producir cataratas precoces daños maculares tericio melanosis conjuntival también están relacionados a la radiación ahora otro tipo de radiación son lo que imiten los celulares lo que imiten las pantallas también está dentro de la luz visible entre ellos se ha detectado la luz azul que el animal sin experimentación cuanto más cerca está la luz cuanto más tiempo también produce daño también es un tipo de radiación y como toda radiación es acumulativo o sea no es que yo me expongo ahorita y ya después no ya no va a pasar nada esa radiación ya queda se va acumulando entonces acá dos conceptos cualquier tipo de radiación iluminación computadora celular radiación ultravioleta uno debe esconderse en el norte posible si estamos frente a un celular no muy cerca bajar la intensidad también de la luz porque a la larga eso se va acumulando y va a producir daño hay daños que no necesariamente inicialmente producen baja visión hay daños agudos hay niños que vienen con queratitis un ojo seco secundario porque están con el ojo abierto y no parpadean con el videojuego con el celular y llegan a la consulta con un chico seco secundario con la exposición con falta de parpadeo con queratitis importantísimo importantísimo doctor muy importante tenemos otra pregunta nos dicen buenas tardes aquellos pacientes que han sido operados de miopía al llegar a la etapa adulto ¿llegarán a tener baja visión? bueno la miopía el astigmatismo no se considera enfermedad son errores refractivos el miope alto tiene una retina muy delgada que a la larga va a producir cambios degenerativos y a la larga si va a producir baja visión más que por la miopía es por su retina que es delgada el miope tiene un ojo un poquito más grande la retina tiene que cubrir más área y se hace más delgadita cuando pasa ya buen tiempo dependiendo también la disposición de la persona y otros factores esa retina va a producirse cambios y daños sobre todo a nivel macular entonces se van a producir membranas neovaculares se van a producir ciertos grados de degeneración entonces eso va a ir produciendo por cambios en la retina del miope baja visión eso se llama retinopatía miópica también se llama miopía degenerativa pero eso sí es una enfermedad producto de ser miope con una retina bien delgadita que a la larga puede degenerarse atrofiar pero la miopía sí un ojo sano no hace su lente lleva 20-20 20-25 pero a la larga puede producir plantas excelente doctor muchísimas gracias otra pregunta dice doctor una persona mayor no visualiza bien de frente pero visualiza un poco del costado eso tiene cura porque le dijeron que hay envejecimiento de la retina y por eso no ve bien bueno es muy probable que se trate de una degeneración macular relacionada a la edad donde se pierde la visión central la persona tiene un escotoba una pérdida de la visión central la persona no puede ver la cara de las personas no puede leer no puede ver la hora no puede ver el celular pero por los costados tiene visión se trata de un paciente solo con degeneración macular que muy probablemente tiene el resto de la retina normal el bióptico también normal por eso que puede desplazarse muchos pacientes con solo degeneración macular llegan al consultorio se desplazan saben donde sentarse pero no te pueden ver la cara no pueden acelerar entonces si no está muy avanzada la enfermedad si hay formas de ayudarlo con las con las terapias de realización personal muchas gracias doctor vuelven a leer un poco quizás no letras pequeñas pero medianas hay que trabajar mucho con la con la iluminación la distancia de lectura los aumentos y etc muchas gracias doctor otra pregunta nos dice buenas tardes doctor saludos desde chimbote en cuanto a ceguera legal con 20 200 sería discapacitado para algunos tipos de trabajo como por ejemplo trabajos en altura estructural mayor a 1.8 metros sobre la superficie claro o sea para temas laborales o sea un un paciente con 20 200 o peor ya no solamente va a haber pérdida de de su agudeza visual muchas veces incluso cuando hay disparidad de un ojo con otro también hay pérdida de profundidad de visión binocular de visión de profundidad entonces está condenicado son pacientes y trabajadores que estarían no aptos para dicha actividad porque al perder visión de profundidad visión esteroscópica muchas veces van a tener accidentes a pesar de tener el arnés todo va a tener mucha dificultad para desarrollar sus actividades en cierta altura se entra a tallar también otros factores la visión binocular la profundidad la uece en sí ya está afectada con 20 200 que sería un tipo de ceguera legal obviamente con su mejor conexión si este paciente con su mejor conexión solo llega a 20 200 estaría contraindicado sería no apto para esa actividad Muchísimas gracias doctor muy importante por respecto a la pregunta a la anterior nos dice doctor sobre la pregunta de la persona mayor que solo ve de costado ¿a qué servicio del instituto puede acercarse para su atención? Casi nunca el paciente ha tenido una atención oftalmológica que vaya al oftalmólogo el oftalmólogo lo que va a hacer es dilatar el ojo ver dónde es el problema a veces puede ser un agujero macular o puede ser un edema macular hay que ver si es diabético o no hay que ver cuál es el problema a veces de pronto va sangrado esa zona del ojo la parte central o paracentral que requiere tratamiento médico primero entonces hay que hacer una buena evaluación oftalmológica y ahí pues quizás si en la localidad hay un retinólogo y la retina está implicada hay que hay que derivar al retinólogo con su tratamiento más especializado ahora si el oftalmólogo y no hay retinólogo en la zona y el oftalmólogo está en condiciones de ponerle un ediciente a paciente es difícil si se trata de un hemorragio y además lo puede hacer pero sería una muy buena evaluación oftalmológica con un fondo de ojo dilatado para determinar qué problema es en sí si realmente tiene solución o no excelente doctor muchísimas gracias también nos ha preguntado hola ¿cuál es la distancia para hacer el examen de ojos y visión con la cartilla de Snellen y cuál es el tamaño oficial de la cartilla de Snellen y cómo se puede usar la lente con agujero estenopeico bueno nosotros en Baja Visión no usamos la cartilla de Snellen usamos como decimos ver nuestras cartillas de Baja Visión ahora la cartilla de Snellen cada vez está en desuso porque no es una cartilla donde los autotipos tienen una distribución simétrica logarítmica lo que se suele cada vez más hacer es usar la cartilla de Logman para logarítmica pero todavía hay muchos sitios que se usan la cartilla de Snellen la cartilla de Snellen tiene cientos de años de uso desde que se inventó pero todavía es un referente nos puede ayudar ahora una cartilla de Snellen normalmente ha sido diseñado para usarlo a 20 pies de distancia a 6.1 metros a esa distancia incluso ahí se tiene hasta donde donde es 20.200 donde es 20.100 donde es 20.20 a 6 metros 6.1 metros o 20 pies de distancia se hace la evaluación ojo por ojo primero ojo derecho el ojo izquierdo si llega a 20.20 20.20 ya están todos contentos no ahora si llega un ojo a 20.100 no mejora hay que usar el agujero estenopeco el agujero estenopeco va a mejorar la huesa visual si se trata de un problema refractivo nos va a ayudar bastante digamos si usamos el agujero estenopeco de 20.100 llega a 20.30 es muy probable que su problema sea lento pero aún así tiene que ser más bajo Muchísimas gracias doctor nos había mencionado sobre la rehabilitación en la ceguera ¿cómo se realiza entonces este tipo de rehabilitación en el Instituto Nacional de Femología? Nosotros a los pacientes ya con ceguera absoluta que ya requieren una adaptación básica funcional digamos algunas pautas digamos pautas generales básicamente de cómo ellos deben enfrentar su problema de discapacidad y lo derivamos a otros centros donde ya tienen mayor digamos espacios diseñados para entrenamiento como ellos electrónicas ¿no? de tipo auditivo táctil para el uso de bastón y otro tipo de entrenamiento en el Instituto hacemos más baja visión y para el caso de ceguera le damos lineamiento le damos unas pautas generales y ayudamos en su trámite de un certificado de discapacidad que le permite al paciente ir a otro centro ya con un documento de certificado de discapacidad para que pueda continuar con su rehabilitación básica para la persona con ceguera total muchas gracias nos ha escrito por interno también el caso que nos había mencionado del paciente y le han diagnosticado envejecimiento de retina nos preguntan a qué servicio entonces podrían dirigirse en el Instituto Nacional de Ophthalmología En el Instituto de Ophthalmología todo paciente que mire se tiene que generar su historia si es un paciente del CIS tiene que ser derivado por el hospital de referencia si es un paciente de salud o privado puede pedir su cita por teléfono o llegar al instituto lo primero es generar su historia y va a pasar por consultorio general para que vean de qué se trata y se anterita el tratamiento de un subespecialista lo van a derivar quizá lo deriven primero a retina si hay todavía opción de un tratamiento de la especialidad y si ya no lo van a derivar al servicio de baja visión para su rehabilitación nosotros en baja visión vemos ya pacientes que han sido ya digamos tratados se ha abortado de su tratamiento que sea médico o quirúrgico una vez que ya tenemos ese paciente lo vamos a a ayudar con el tema de la rehabilitación pero a veces hay que ir al camino a veces por las citas que son largas etcétera o en casos pacientes que vienen con cuadros agudos nosotros primero lo derivamos para que lo lo traten y recién al alta regresa a baja visión muchísimas gracias doctor Alex Torres con respecto a los pacientes que tienen diagnóstico de ceguera ¿qué consejos podemos brindarle para poder actuar ser más independiente o que tengan menos dificultades en su domicilio como por ejemplo quizá la disposición de los muebles etcétera normalmente nosotros vivimos en un mundo con barreras barreras de tipo social psicológico barreras de tipo hasta estructural porque no existen casas especiales para personas con discapacidad la mayoría de casas muchos viven en departamentos inclusive no hay ascensores no hay rampas entonces se tiene que empezar por eso modificar el ambiente donde está la persona ver la posibilidad de que puede diseñarse ciertas rampas si todavía hay resto visual ciertos colores ciertas formas para orientarse se les enseña cómo el paciente debe desplazarse cómo la persona que está a su lado cómo debe orientarlo cómo debe ayudarles para que se desplace inicialmente que entiendan que este es un problema que también deben conocer los integrantes de la familia todo tiene que estar en su sitio en su lugar generalmente los pacientes ya con el tiempo que van perdiendo gradualmente la visión comienzan y saben de memoria su casa en la casa no tienen problema el problema es fuera cuando tienen un sitio pero aún así en la casa tiene que haber muchos cármacos también y luego ya de tramitarles un certificado de discapacidad y de acuerdo a su gravedad que puedan ya continuar con la rehabilitación Muchísimas gracias Felicitaciones Doctor Félix Torres Cotrina Jefe del Servicio de Baja Visión de la Invisión de la Ophthalmología Doctor Torres ¿Algunas recomendaciones finales sobre este tema tan importante a todos los participantes que nos están viendo en estos momentos? En el Perú hay muchos pacientes con baja visión con ceguera lo que pasa es que no los muchas veces la familia no les toma la debida importancia son pocas las familias o personas inclusive la sociedad en sí que toma interés en una persona con discapacidad incluso hay muchos que tienen discapacidad múltiple en provincia sobre todo y en las zonas periféricas los tienen escondidos no los dejan inclusive salir a la calle ni tampoco para que puedan estudiar etcétera entonces quizás llamar a la sensibilidad de la población ¿no? que cualquier persona con discapacidad con cualquier tipo de discapacidad no solamente la visual que hay terapias hay terapias de rehabilitación en forma de cómo ellos pueden reintegrarse a la sociedad puedan ser útiles yo tengo pacientes con baja visión con ceguera vienen con sus controles a veces vienen con un certificado o vienen ya porque su baja visión ha pasado de ser leve a severa etcétera pero son profesionales o son trabajan ayudan a su familia están integrados han asumido su cuadro o algo así están son productivos entonces yo tengo muchos casos donde pacientes están contentos con su rehabilitación contentos y no al inicio obviamente se deprimen hay que trabajar mucho con respecto psicológico pero hay que hay que ir a la sociedad ir a la persona médica etcétera para que les orienten que hay sitios de la administración visual de la administración física motora auditiva son muchos son miles las personas con esto muchísimas gracias felicitaciones doctor Félix Torres Cotrina los esperamos en próximas telecapacitaciones un gran saludo para usted y para todo el equipo del Instituto Nacional de Ophthalmología muchísimas gracias hasta pronto muchas gracias y a todos los participantes invitarlos para la próxima telecapacitación del día de hoy cuidados de enfermería en pacientes pediátricos durante el postoperatorio inmediato a cargo de la licenciada Beatriz Retamoso Chávez del Instituto Nacional del Niño del Ministerio de Salud están todos totalmente invitados muchísimas gracias hasta la próxima gracias y Gracias por ver el video.